¡Oyese! Pero el jugador tiene que ganar de ley Bueno, muy bien Pierito Le ha puesto el jugador 2 a 0 2 a 0, ganarle así con Messi y todo con Di María, no pasa nada El problema yo creo que va a ser Di María pero igualmente el jugador tiene que ganar El partido amigo, Esteban Va a dar el jugador, no sería la primera vez que le ganamos a Argentina Eso va a ser en el Monumental ahora en Costa No estarán haciendo el cambio de opinión el martes porque no es en Quito Todo bien Bueno muchachos estamos en el Mundial Vive el jugador, nos vemos entonces Todo bien Lo vamos a completar en Quito ¿Como va a quedar en el marcador? Si, si, como va a quedar en el marcador Tercero gana Gana el jugador Bueno, vamos a ver Y a ti Emocionante Ya le viene a Messi Si viene Messi Tu no vas a quitar el jugador O van por Messi Viene Messi por el jugador Bueno, es la ultima vez que viene Messi Por cierto, no lo van a ver más aquí en el país Lo van a ver por la televisión Eso, Europa y en su país Jugador de la selección Juego de Pindergad Bueno, pero te parece una maravilla que venga Argentina al Monumental o no? Si Tu eres esmeraldeño futbolista A ver Que te parece que venga Argentina al Monumental y que venga Ecuador Que venga Messi a Ecuador Emocionante Es una maravilla emocionante Bueno, y como va a quedar Ecuador entonces este martes? 2-0 2-0, igual de quien? El que sea Del que sea, no importa Vamos y con el Colorado, no te gusta hablar mucho pero bueno Te quedas asombrado de que los mejores ecuadores del mundo estén este martes en Guayaquil aquí en Ecuador Si Si Que venga la maravilla Messi La maravilla Messi La maravilla Messi Que se van a enfrentar con la maravilla plata Y se van a dar Exacto, si Y te encantaría estar allá de donde tu eres Pero es guayaquileño Pero ahora que has venido a esta ciudad Vas a verlo por la televisión Como crees que va a quedar el partido? Yo le pongo un 2-2 2-1 2-1 gana? Bueno, aquí todo el mundo dice que gane Ecuador Esperemos que gane Ecuador Y si no pase lo que sucedió en Paraguay Que íbamos convencidos que íbamos a ganar Y se nos olvidó Pero ya estamos en el mundial muchachos Bien, muy abrazo La maravilla La maravilla La maravilla Ustedes palacaron Y no, no, no lo vi Así Ensegurado No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no, no No, no, no No, jefe La maravilla La huelga ¿Dónde estamos? ¡Uuuh! 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 ¡Tocke, toque, toque! ¡Olé! ¡Toma, vuelta! ¡Toma, vuelta! ¡Toma, vuelta! ¡Toma, vuelta! ¡Toma, vuelta! ¡Toma, vuelta! ¡Viva! ¡Viva Brasil! ¡Viva Brasil! ¡Va Tap juerita! ¡Gracias! ¡Gracias! en el centro pasado y Julián Álvarez, que le ganó las espaldas a Pérez Cucuñán y también a Piel Venta Piel, termina definiendo cruzados, pero todo parte de los pies de la Miel Bessi. Hay una pelea que termina luchando y ganando a Julián Álvarez, luego que viene a la Miel Bessi. ¿Es un gran juicio del عنemos? Comenzó de FON, que hacía un... ¡Cien! 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 Los hablaros se enjuami. As Schönes de Gorrido de Pucuos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un saludo para todos allá, desde la cancha del ídolo. ¡Suscríbete al canal! 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 Desde el 6 de septiembre que llegamos acá Gracias a ellos Ellos son los verdaderos artífices de todo Porque fueron capaces de creer Porque tomaron la aposta De muchos equipos que habían hecho historia en Ecuador Y le brindamos el tributo en la pared de la casa de la selección Donde están retratados los que hicieron la historia grande de este fútbol El desafío era una pared negra Donde ellos tenían que colgar su cuadro en la historia Como dicen ustedes en el vestuario ¿Quiénes somos? Ecuador ¿Y a qué venimos? ¡A ganar! ¡A ganar Ecuador!